Vengo a cambiar mi DNI y a hacer el de los 8 de él. Pero vine ayer y el mismo problema. Me dieron el... encima tengo el número para hoy y no atienden tampoco, así que... ¿Fue el mismo panorama, el cartel que avisa que no hay atención por desbordes cloacales o ayer no había ningún aviso? No, ayer no había... había fila, yo estaba hasta acá la vuelta y salieron la gente de acá a decir que no iba a atender, pero a mí me dieron el número para hoy, directamente. Cuando llegaste, hoy sí te encontraste con este cartel que avisa que por problemas de estructura, de infraestructura, no hay atención. Sí, sí, por eso. Estoy peor ahora porque... más por él. Por mí no hay problema, pero él tiene el chiquito y hace frío para levantarlo hasta ahora. Pero ayer era impresionante, gente de Quilmes que ha venido de todos lados, que ha llegado y le han dicho que no. Le digo, no sé por qué se tomaron la molestia de entregar números y hoy tampoco me atendieron, esa es la cuestión. Pues directamente pongan el cartel que hasta que no se solucione lo de la cloaca, supuestamente atendían, o por lo menos pongan una persona que te diga si el número mañana vale o no, porque ahora otra vez tengo que esperar a ver qué van a hacer. ¿Y qué no? Que dice que mañana recién van a atender al público, dice. Yo es para retirar nada más, yo pedí permiso ahora para salir y bueno, a buscar el documento. ¿Se le complicó la mañana? Sí, se me complicó la mañana, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿No sabía que no había atención? No, no sabía nada, nada. No sé, ahora lo leo el cartel. Así que bueno, es así todo. ¿Cómo se va a reorganizar? Y bueno, de acá voy a trabajar. Ya me perdí media mañana y bueno, vendré otro día. De... nada. ¿Llegaste y te encontraste con que no había atención? Sí, sí, sí. ¿Algún empleado o alguien te dijo algo de adentro? ¿Se sabe qué va a pasar mañana? No, 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 no me dijeron nada. No, 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 solamente que habían problemas locales y nada, eso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana, pasado, etc. Y sí, ahora, bueno, vamos a tener que esperar hasta que se solucione. No sabemos bien, no sé bien por qué hay problemas, justamente. Y... eso yo estamos... Tengo que hacer el documento para tramitar el tema del carnet de conducir, para empezar a trabajar y ahora me encuentro con esto, me complica la bocha. Ayer tampoco hubo atención. Es la primera vez que venís. ¿Cómo te habías organizado con eso? Había ido al registro civil de que están uno. Pero de ahí me derivaron para acá, me dijeron que venga temprano, así que vine temprano y ahora me encuentro con esto. Que allá no me lo habían comunicado nada. Y esto fue el viernes que me dijeron para acá. ¿Y ahora cómo vas a ser? ¿Cómo te acomodás? Muy buena pregunta, la tuya. Excelente pregunta. Verdaderamente tengo que esperar hasta que se solucione esto, porque sin esto no puedo hacer nada. Me dejan todos los trámites parados.